muy buena gente sea bienvenido yo soy mi obvio y estamos en otro capítulo más de kenshin y park y este es el tercer encuentro con la misión de mimitomo con el hili chur vamos a ver qué nos pide este hili chur y a ver qué nos tenemos que hacer vale yachatala mimi noe odoku kundadada ni es ni odomu yo yo mamini mimi tomo mimi plata odomu mimi mani ye ok a mí tido mí mirada ni de kundala mi plata ye ye o sea dale su plata que mal carácter tiene quiere que nos hagamos no hace falta no te precipites le entiendo perfectamente quiere que lo debemos a derrotar a unos enemigos en este lugar del mapa ya veo su ubicación ya está marcado el mapa voy para allá nada valo voy volando le tieso esto no palado que no no era casi no Tampoco lo sabe Pero podemos preguntarle a alguien que lo conozca Vale, mimi, tomo Vale, tenemos el otro Dice que ojalá el sol Desapareciera Que solo quiere dormir para nunca despertar Que quiere morir Que le está causando entonces un sufrimiento Pia, mija, o celilata Minune Deberíamos darle lo que quiere para consolarlo Celilata Ay, Dios, no quiero matarlo La verdad es que normalmente se refiere a algo que emana luz Pero que no emite calor Por ejemplo, celilata agucha Significa que celilata Puede ser luciérnaga, estrella O luz lunar Ah, algo que emane luz Luciérnaga Eso ¿Nos puede decir dónde se metió el gilchu tan raro? Jeje dada Wey Duodomutomo simumitisidusuntamanu Untanunu ¿Está hablando sobre el tiempo? Mosimitadada Valomitotomo valo Que sí Untanunu El tiempo Untanunu Madrugada La verdad es que no hay una ¿Pod Logo selan Debe ser en la madrugada, vale. La madrugada debe ser aquí. Debe ser por aquí. Y así termina el evento número 3. Escogemos esto y vamos al siguiente. Así que bueno chicos, aquí termina el capítulo número 3. Espero les haya gustado. Soy Gui y me despido. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Subtitulado por Jnkoil